Dos explosiones esta tarde en los alrededores del aeropuerto de Kabul. Estas son imágenes después de la primera provocada, según fuentes oficiales, por un ataque suicida en el que habría víctimas. Algunas fuentes apuntan a que podría haber al menos 13 muertos, incluidos niños y además varios heridos. Hay más imágenes de los minutos después de esa explosión en la que no hay víctimas españolas, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Y van a oír lo que ha contado un testigo de la primera explosión. Estas que ven son imágenes de la segunda explosión, ocurrida cerca del Hotel Baron, que es donde se alojan a algunos británicos y el punto de encuentro para los estadounidenses que esperaban. Ser evacuados.